Hola, soy Rafael, el CEO de INDESMED y quería felicitaros las navidades de parte de toda la empresa. También quería que supierais que a pesar de este complicado año 2020, todo el equipo de la empresa ha estado trabajando intensamente para seguir mejorando en las ayudas a la movilidad y visión. Y siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos nosotros.